Esto es en Rodríguez 20, hay departamentos, en tres departamentos internos, estas personas ingresan al departamento número 3, donde reside Leonel Aure, de 29 años, pensó que era un vecino, así que abrió la puerta. Allí se encuentra con estos delincuentes que también le exhiben un arma de fuego, lo introducen en la vivienda, le taparon la cara con un repasador, le sustrajeron 20.000 pesos de la mesa de luz de la habitación, no tenía otros efectos de valor y se dieron a la fuga. El ocupante de este departamento pudo decir que vestían ropas oscuras, uno vestía una bombacha de campo oscura y boinas y tenían barbijos colocados. También aquí se está trabajando con las cámaras de video, de vigilancia, que puedan haber captado a estas personas para saber qué fue lo que ocurrió en este domicilio.